La idea del proyecto es crear un punto de encuentro para la astronomía en la Universidad de Córdoba debido a que hay un excelente capital humano e incentivar la apropiación de la ciencia desde la primera infancia. El Departamento de Córdoba cuenta con excelente recurso humano y pensamos que es una posibilidad. La astronomía integra muchas líneas del conocimiento de las ciencias básicas y esta aproximación se puede hacer en los niños a través de la astronomía. Es el único medio de tener y elevar el número de científicos aquí en el Departamento de Córdoba. Bueno, un poco de su historia. Usted ha regresado a la Universidad de Córdoba y los logros que ha obtenido a nivel nacional e internacional. Bueno, en principio yo trabajo en Astrofísica Estelar. Hemos hecho aporte a las estrellas de alta masa y a los canales evolutivos. Pues, uno de los éxitos de mi doctorado descubrimos una estrella muy importante, muy relacionada con los procesos evolutivos y que nos dio una gran aceptación ante la comunidad internacional. Y en este momento seguimos trabajando en estas líneas de bastante interés de la astrofísica. ¿Ahora me usted ha vinculado con qué universidad y con qué grupos de investigación? Bueno, yo estoy en la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad ETSI, que es la antigua escuela de carreras colombianas e industriales. Allá soy docente de planta y estoy vinculado como profesor catedrático en el programa Ingeniería Catastral y Geodesia de la Universidad Distrital. Hernán es físico egresado de la Universidad de Córdoba con un doctorado en Astrofísica y un postdoctorado en Astrofísica. Es un joven de las mejores calidades profesionales y humanas. En una conversación el día de hoy con el jefe del Departamento de Física y con profesores del Departamento de Física, nos está apoyando en la creación del Instituto de Astronomía y Ciencias de la Tierra que va a ser creado en la Universidad de Córdoba con el acompañamiento y con el apoyo de este ilustre egresado más los contactos y las relaciones que él ha tenido a nivel internacional. Así que, muy importante este anuncio que en los próximos días estaremos pasando al Consejo de Facultad y al Consejo Académico para que se apruebe la creación de este instituto y poder crear una cultura de la astronomía con jóvenes de los colegios de secundaria, con público en general y poder crear aquí una línea de investigación que permita todo el estudio del espacio eso relacionado con el tema de medio ambiente, en fin. Así que, muy complacido con la visita de este ilustre joven egresado de la Universidad de Córdoba que se convierte en un ejemplo para los demás egresados y un ejemplo también para nuestros estudiantes de que el esfuerzo, de que el estudio, de que el sacrificio, de la disciplina vale la pena. Gracias. Gracias. Gracias.